Cuando empiecen los dos... Ahí está, correcto, correcto. Cuando quiera mucho. Bueno, una canción criola. Por Quito y para todos los presentes, ¿eh? Muchas gracias, Víctor. Eso. 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 Canta el ruizagión su trino con menor humor y caboas No creas que por el que canto tengo el corazón alegre Amame mucho, mi, así amo yo No creas que por el que canto tengo el corazón alegre Amame mucho, mi, así amo yo No creas que por el que canto tengo el corazón alegre ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Yo soy como real, ves y sí! ¡Que canta cuando se muera! ¡Apantado ya si ahora! A un santo cristo de acero, mi pena le cante yo, amame mucho un día si amo yo. A un santo cristo de acero, mi pena le cante yo, amame mucho un día si amo yo. Mis penas eran tan tristes, ay si. Mis penas eran tan tristes, que el santo cristo los logró, amame mucho. Que el santo cristo de acero, mi pena le cante yo, amame mucho un día si amo yo. Un aplauso bien grande. A un santo cristo de acero, que el santo cristo de acero, amame mucho un día si amo yo. No, no, no.